El parque se ha vuelto peligroso, el ama ala la correa y le ordena que ataque, el perro se avergüenza en lo oscuro, el robo está consumado, un ladrido débil, un ladrido inútil, suena como una pregunta inocente que se expande en una noche repleta de ladrones. El otro día le coloqué un espejo enfrente y al ver se emprendió una carrera tan larga que desde ese día no he vuelto a verla. Pobre tortuga, ahora se la pasa, corre que corre, porque nadie en el mundo ha sido capaz de confirmarle que también existen tortugas. Donde habita la palabra sin pronunciar, donde se oculta el poema antes de ser revelado, sucesivos desprendimientos del verbo diario de origen a este canto que somos. La teoría se convierte en fuerza material en cuanto se apodera de las masas. Esta inyección de conciencia a través de la lectura es muy importante para fortalecer aún más nuestra revolución bolivariana. Fueron palabras del comandante Chávez sobre un tema del que él fue el principal impulsor, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que nació para propiciar el encuentro de los lectores con el libro, sus creadoras y creadores. Bueno, varias cosas. Una, sobre todo que estamos en una oportunidad como nunca de tener acceso a los libros, no solo en nuestro espacio, sino en otros también. Tenemos cada vez más amplitud de temas, autores nuevos, sumamente interesantes, la reimpresión de algunos autores clásicos y toda suerte de opciones para el lector de este momento, independientemente de si trabajo o no, si estudio o no, porque la lectura es para todos. Sabemos que el libro, el poder de la lectura, cada vez es más importante entre el venezolano. Entonces, mire, viene el cafecero, viene el profesor universitario, viene el niño, todo el mundo se va contento, porque por lo menos uno ve que se van con un libro en la mano. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, que arriba ya a su novena edición, luego de haber sido lanzada en marzo de 2005 por el gobierno revolucionario, ha cumplido una gran labor en la socialización de la lectura como bien espiritual que fomenta la transformación cultural del pueblo. La lectura es algo que no significa lo mismo para mí un libro que para ti. Es decir, que cuando yo leo, construyo esa historia, no es algo a diferencia de la imagen. En esta época tenemos el dominio de las imágenes. Todos los cuentos se han trasladado a imágenes, pero la imagen no te permite construir nada. En cambio, la lectura sí. La lectura te permite que tú tengas que construir por ti misma esa realidad que te está transmitiendo el autor. Y por eso desarrolla mucho más al ser humano, le permite construirse mundos y posibles otros, posibles a lo que vive y por lo tanto que se realice desde su deseo en otras posibilidades nuevas, creativas. El Estado Mérida ha sido impulsor de la FILBEN y además se propone continuar el desafío de promover la lectura en todos los rincones, cerrando la brecha de acceso al conocimiento e impulsando un estado de lectoras y lectores. Tal vez el desafío de esta feria, el desafío de la promoción de la lectura, de la baja de costo de los libros y, bueno, de la aparición de mayor cantidad de librerías interesantes para la gente es que podamos llegar a las comunidades del Estado Mérida porque es verdad que casi todo se centra en los municipios del eje metropolitano y muy poca actividad sale o actividades eventuales. Nuestro desafío es lograr entre todos, porque además es un esfuerzo muy grande, que podamos hacer ferias y actividades permanentes en el resto de la ciudad.